Todos los días me levanto en la mañana Pensando que va a ser el mejor de mis días Que todo va a salir bien Porque Yaya me bendice Y me da fuerzas para seguir adelante I'm a negative again Positive vibration, you see me? Yaya protect me You hear this? Oh Yaya give me strength everyday Yeah, 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 yeah Oh Yaya give me strength every day Yeah, para seguir adelante I'm a negative again Yeah, 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 yeah Oh Yaya give me strength every day Yeah, para seguir adelante Dios mío me da fuerzas en la mañana Cuando me levanto para ir a trabajar Y él sabe que sus bendiciones Me llenan de alegría para comenzar Yeah, hey, este es un nuevo día Y hay que vivirlo con alegría Le doy gracias por darme la vida Oh Yaya, tú eres mi guía Oh Yaya give me strength every day Yeah, 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 yeah Oh Yaya give me strength every day Yeah, para seguir adelante Oh Yaya give me strength every day Yeah, 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 yeah Oh Yaya give me strength every day Yeah, para seguir adelante Oh Yaya give me strength every day A veces me siento triste y me siento solo Decaído y sin fuerzas para seguir yo solo Y recuerdo que ella ya está a mi lado Oh Yaya give me strength every day Oh Yaya give me strength every day Yeah, yeah, yeah Para seguir adelante Oh Yaya give me strength every day Yeah, yeah, yeah Oh Yaya give me strength every day Yeah, para seguir adelante Oh Yaya give me strength every day Ya got me every day Every day Yeah, yeah, yeah Ya got me every day Every day Yaya give me strength every day Yaya siempre me guía por el camino correcto Siempre me levanta cuando caigo en el suelo Pongo mi vida en su mano, sé que es lo correcto Y me envía bendiciones desde su reino Oh Yaya give me strength every day Yeah, 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 yeah Oh Yaya give me strength every day Yeah, para seguir adelante Oh Yaya give me strength every day Yeah, yeah, yeah Oh Yaya give me strength every day Yeah, para seguir adelante Oh Yaya give me strength every day Bien meditación en el despacito de vibración Menos de maniante once again Yaya bless me al día You see me? Cantando algo positivo Que nace de lo más profundo de mi corazón Dándole gracias allá Almighty El único Inigualable R&C Records A otro nivel Ha 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 Gracias por ver el video.